¡Mira quién llegó! Janet Arceo y la mujer actual ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigas, amigos les saludo con mucho cariño Bueno, aquí empezamos nuestra hora de programa La mujer actual, estamos llegando a ustedes a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula por radio y también a través de Telefórmula y esta es una imagen que llega a muchas partes del mundo, así que deseo que al vernos al escucharnos, digan a ver ¿De qué se trata el programa el día de hoy? ¿Me quedo? Sí, yo sé que te voy a atrapar porque sabes, traemos a magníficos especialistas y el programa no lo hago yo el chiste de la mujer actual es que tengo a muy buenos amigos que es nuestra gran familia de especialistas y con ello nos vamos a reunir, primero el agradecimiento a ustedes que son nuestro público el agradecimiento a Grupo Fórmula que nos permite este micrófono estas cámaras a mis compañeros que en la parte técnica dan lo mejor de su trabajo tanto en radio como en televisión para poder llegar hasta donde ustedes se encuentran y bueno, aquí empezamos mi equipo de producción Carmelina y Bet Paco bueno chicos, gracias, gracias aquí estamos haciendo un trabajo conjunto y les digo que ahí viene Margarita naturalmente tendremos una sección con ella vamos a hablar de las hierbas suecas mucha gente me pregunta bueno, ¿qué se toman, se untan? ¿dónde se consiguen? toda esa información la tendremos con Margarita porque sí se toman y sí se untan y son súper efectivas voy a dedicar un espacio del programa de hoy para hablar de Proempleo Productivo esta fundación que lleva más de 22 años dando toda la información todo lo necesario a quienes desean volverse emprendedores creo que este es el año de las oportunidades aunque algunos me digan no, si no lo hice antes, ahora menos no, ahora es cuando yo sé por qué les digo esto Patilarios estará con nosotros y traemos un testimonio de una mujer actual que lo ha logrado haciendo salsas ya verás de qué se trata por supuesto hoy también vamos a dedicar un espacio a la yoga yoga y estrés estará por aquí el yogui Pablo Muñoz no te lo puedes perder y abro el programa con un magnífico periodista en tecnologías es un hombre que va por el mundo trayendo lo mejor de lo mejor y que transmite desde su canal y que por supuesto en las redes sociales es número uno mi amigo Luis G y G que acaba de regresar de Las Vegas del CES 2017 y bueno trae un montón de información buenísima ¿cómo estás Luisito? muy bien apostando el físico desde el inicio de año apostando el físico me gusta exactamente oye hoy te quiero mostrar algo ya ves que todos los días bueno a la mayoría nos llegan videos que se vuelven virales muy populares actualmente bueno hay unos que vale la pena repetir hay otros que no vale la pena reenviar para nada claro aguas algunos son clasificación Z exacto no publicables en estos medios exactamente te traigo uno es una niña que no sé cómo se llama me encantará saber su nombre más adelante me llegó hace un poco de tiempo y me lo han vuelto a enviar y vuelto a enviar porque lo que dice la niña es como como un ánimo para todas las mujeres ya verán con qué claridad nos da este mensaje mujeres actuales corre video ser mujer requiere de fuerza valor y coraje cuando era pequeña un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes entonces empecé a investigar Frida Kahlo Teresa de Calcuta Juan Anés de la Cruz Leona Vicario Rigoberta Manchú ¿Acaso ellas no son superhéroes? a través de los años las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas escalando posiciones de alto rendimiento esto no ha sido nada fácil es una lucha constante hasta el día de hoy Teresa de Calcuta maravillosa mujer que entregó su vida a los más necesitados Juan Anés de la Cruz décima musa puertista novespana que tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar Leona Vicario de las primeras periodistas mexicanas Rigoberta Manchú que hoy en día es un icono internacional por la defensa de los derechos de los indígenas y ganadora del premio Nobel de la Paz la mujer 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 a la hora de liderar un proyecto se le reconoce una mayor capacidad intuitiva más aguda una mayor capacidad de comunicación organización y sobre todo decisión para estas mujeres no existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito lo desconocido da miedo y a veces dudamos de nuestras propias necesidades yo te invito mujer a que hagas realidad tus ideales mujer piensa en grande sueña en grande y vive en grande qué tal y en lo que estaba el video ya sé cómo se llama la niña ya nos dijeron Frida López Zúñiga originaria de San Luis Potosí y tiene 5 años yo ya tengo un comentario sobre todo a todo esto que nos dijo Frida que la verdad es que creo que llega y cala en puntos neurálgicos fíjate que hay una caricatura que se llama las chicas superpoderosas que son unas super heroínas se hizo una segunda temporada de esto e incluso la compañía que produce realizó un concurso para digamos que invitar a las niñas a que comenzaran a desarrollar sus propias aplicaciones ah pues ahí está la verdad es que creo que es un tema bien importante sobre todo porque de pronto hay muchos oficios que teóricamente son de género y ser super héroe en este caso super heroína pues no o sea eso no está no es una cuestión de hombres o mujeres es una cuestión de personas nada más seres humanos totalmente pues mi querido Luis cuéntame qué fue lo que más te sorprendió allá en las vegas este dos mil diecisiete mira ya platicamos en radio en tu programa de los distintos elementos con el equipo el equipo que conforma todo lo que hacemos en luisgg.com hicimos como nuestra selección de qué fue lo que más nos gustó y digamos te traigo en este caso los cinco mejores productos el número digamos que podemos decir el número cinco es una pantalla de la gente de LG con una tecnología OLED OLED es una tecnología que permite digamos que tener pantallas muy delgadas con mucho ahorro y sobre todo con una gran calidad el tema con esta pantalla Yanet amigos es que tiene un grosor de dos punto cincuenta y siete milímetros no es cierto o sea la verdad es que está impresionante dos punto cincuenta y siete milímetros esta pantalla viene incluso con unos imanes para colocarse en ciertas superficies ya ni siquiera es que se cuelgue que se monte ya son imanes para montarse en ciertas estructuras eso está impresionante es el número cinco el número cuatro es un sistema digamos que para conectar el internet en tu casa no sé si les ha pasado que de pronto se va desconectando la red y es una lata tienes que andar buscando aparatitos para que reproduzcan mira aquí muchos nos van a decir oye es que eso ya existía sí pero lo que hizo esta gente en este caso la gente de la compañía Linksys con su producto Velop fue hacer un producto que fuera sencillo que se configurara en tres pasos y que además te mantuviera la velocidad de internet es decir si yo a mi compañía de internet le contraté diez, cincuenta, treinta, ochenta cien megabytes que tenga esa cantidad de velocidad constante es un producto que ganó premios es un producto que además se ve bonito así que no se va a arruinar el diseño de la casa padrísimo entonces es un punto importante bien el tres lo habíamos comentado ya los robó también del G ah sí me dijiste que impresionante impresionante sobre todo creo que lo que hay que resaltar es que en este caso de pronto tú ves las compañías que te dicen estos son mis refrigeradores mis televisores mis teléfonos el hecho de que una compañía del tamaño que es esta que es el G esté diciendo esta es mi línea de robot el robot para la oficina para la casa para el aeropuerto es de estamos en tiempos de los supersónicos ¿no? entonces creo que eso es muy muy rescatable oye y hacen de todo hacen pues sí digamos que en este momento hay que imaginarnos existe Siri que es el este asistente de la manzanita está uno que se llama Cortana para los equipos Windows está uno más para Google pero ya tenemos esto y por otro lado tenemos sistemas que reconocen el rostro que reconocen la voz etcétera junta todo y tienes estos pequeños robots muy bien básicamente número 2 esto nos llamó mucho la atención es una unidad USB pero que puede almacenar 2 terabytes o sea básicamente cientos y cientos de videos sobre todo ellos lo que están diciendo ahora todo lo vamos a ver en 4K entonces esta pequeña pues es una capsulita es una capsulita pero que te permite almacenar el video con la mejor calidad wow la verdad es que se ve como algo muy simple pero estamos hablando de años de evolución de las plataformas de almacenamiento y que al final pues esto es una puerta de entrada para que en un futuro tengamos teléfonos con una capacidad de este tipo o sea básicamente y el primer lugar el primer lugar seleccionamos una computadora una computadora portátil de la marca Razer que en este caso está manejado como un concepto se llama concepto Valery y es una laptop con tres pantallas tú levantas la pantalla principal y en este caso se van desplegando dos pantallas más está pensada para videojugadores quizá para algún editor de video quizá para gente que esté demandando gráficos y sobre todo pensar en un medio portátil la verdad es que o sea cuando vimos eso fue de qué estamos hablando o sea es un producto con tres pantallas a la vez y además portátil también se llevó varios premios aquí te va la mala noticia de todo esto tres días después de que terminó el CES 2017 se reportó de acuerdo a Time.com que dos mal horas se habían robado dos de estos dispositivos y que obviamente pues la gente de esta compañía Razer estaba dando recompensa para quien pues les diera datos fidedignos de dónde habían quedado estos dispositivos ¿se sabe algo? la gente incluso la gente de CES dijo oye nosotros tenemos altos digamos estándares de seguridad está imposible pero pues obviamente vamos a colaborar para que todo esto se resuelva rápidamente que impresión que lamentable que ocurran estas cosas que lamentable la verdad es que digamos pasa en todos los hogares en todos lados exactamente bueno Luis G y G ¿cómo te sigue el público? arroba Luis G y G así estamos en Twitter también Luis G y G en Facebook y en el canal de YouTube yo soy Luis G y G gracias Luis gracias a ti Yanet hasta la próxima hasta la próxima claro que sí espero videos la próxima vez no tenemos que ver el intercambio ahora exactamente muy bien exactamente publicables ya está exacto me voy al corte regreso con Margarita naturalmente bien